Antiguamente existía una raza de poderosos guerreros, los cuales habitaban el subsuelo del mundo de Wampuchman. Esta especie era hábil en la construcción y lograron crear gigantescas construcciones subterráneas donde habitaban. Lamentablemente fueron víctimas de nuestro querido Calvito con Capa, el cual se encargó de aniquilar a su máximo gobernante. Después de haber perdido a su máximo exponente, la especie decidió refugiarse en lo más recóndito de su civilización. Lamentablemente allí volvieron a ser víctimas del destino, causando su extinción. En el video de hoy hablaremos sobre esta raza Kaijin que existe en el universo de Wampuchman. Una raza que queda muy desapercibida dentro de la franquicia. Ahora, pese a ello ha tenido un desarrollo increíblemente significativo a lo largo de la misma. El cual, dicho de antemano, es un desarrollo un poco oculto para el lector de paso de esta grandiosa franquicia. Por ello mismo, en este video haremos un repaso casi por completo con respecto a esta curiosa especie. Aquellos que se consideran los verdaderos terrícolas. Aquellos que poseen dos versiones del mismo universo. Una de ensueño y otra de realidad. Aquellos que fueron engañados y masacrados por una sola mujer. Los subterráneos. El siguiente video contendrá información extraída del manga en su actualidad. O bueno, la actualidad de la salida de este video. Por lo mismo podría considerarse spoiler para aquellos fanáticos que solamente han visto el anime. Continuar con su debida precaución. Descripción de la especie. Los subterráneos, también conocidos como los hombres topo, la tribu del subsuelo, los subterránean folk o como ellos mismos se autodenominaban, los verdaderos terrícolas. Son una especie monstruosa o raza kaijin que habita el subsuelo del planeta tierra del universo de One Punch Man. Aunque con esto último hay cierta interrogante. Y es que dentro de toda la franquicia solamente se nos ha presentado a un grupo de subterráneos que vivían debajo de la ciudad Zeta. También conocida como la ciudad fantasma. Aquella ciudad donde vivía nuestro protagonista. La cual ante el constante ataque de kaijins fue abandonada por el resto de habitantes. Debajo de esta ciudad abandonada se encontraba una enorme agrupación de subterráneos. Los cuales por algunos motivos que hablaré más adelante prácticamente fueron aniquilados. Ahora, el cuestionamiento con esto es que al ser estos subterráneos los únicos de este tipo de especie que se ha presentado en la franquicia, nos abre la interrogante. Y es que esta agrupación de subterráneos eran todos los que conformaban la especie o simplemente y al igual que los humanos, aquellos que vivían debajo de la ciudad Zeta solamente representaban a una ciudad de todo el conjunto de hombres topo. Es un misterio que se mantiene hasta el momento del manga, de la salida de este video. Por lo mismo, la especie se mantiene en un estado desconocido. Ahora, un pequeño paréntesis antes de continuar con la descripción de esta especie. Es necesario definir este término de raza Kaijin o especie monstruosa, ya que como tal dentro de la franquicia de One Punch Man se nos han presentado diferentes tipos de monstruos, los cuales en su mayoría son creaciones. Veas el caso de aquellos monstruos que son creados por el hecho de haber sido robots o que fueron experimentos de algunos laboratorios. Como también tenemos el caso de aquellos que son creados a partir de algún vicio humano, ya que si un humano desarrolla un vicio y lo lleva al extremo, esto desemboca en una monstruificación. Este tipo de monstruos se crean, pero también pueden llegar a nacer de manera natural, perteneciendo al conjunto de tribus o también catalogadas como folk por parte de la franquicia. Los cuales constituyen a un grupo de seres humanoides que poseen ciertas cualidades monstruosas, las cuales a su vez los hacen ser catalogados como Kaijin o como monstruos por parte de la humanidad. Un ejemplo de esto es la tribu del mar, también conocida como los Seafolks, los cuales constituyen a una especie de seres marinos con una apariencia humanoide, siendo su representante más conocido el rey del mar profundo. Como tal, el rey del mar profundo y sus súbditos pertenecen a una especie marina, pero los humanos como tal simplemente los catalogan como un conjunto de monstruos marinos y nada más. Esto no es un ejemplo aislado, ya que como tal también sucede con los subterráneos, los Skyfolk, los cuales son humanoides alados, los Forestfolk, también conocidos como la tribu del bosque, los cuales son árboles humanizados. Por lo mismo existen especies monstruosas dentro de la franquicia, solamente que los humanos los catalogan como simples monstruos o agrupaciones de monstruos, nunca como una especie como tal. Habiendo definido estos términos de raza monstruosa o especie Kaijin, continuemos con la descripción de los subterráneos, siendo más específicos el tema de su físico, ya que como tal se ha demostrado que los subterráneos poseen un físico de lo más sobresaliente, ya que como tal son seres musculosos, como también son seres relativamente gigantes, ya que se tiene entendido que en promedio los subterráneos pueden llegar a medir entre 2 metros hasta más de 10 metros. Se sabe esto gracias a la existencia de los subterráneos gigantes o versiones colosales de los hombres topo, los cuales son subterráneos que pueden llegar a medir hasta el tamaño de un edificio gigante, como pueden ver en la siguiente imagen. Dejando de lado su tamaño, se tiene entendido que los subterráneos poseen solamente 3 dedos en sus manos, como también 2 pares de dedos para cada una de sus extremidades inferiores, dando así una apariencia un poco alienígena. Aunque esta burda semejanza no es la característica más notable dentro del físico de los subterráneos, ya que en sí esta dichosa característica recae en el hecho que la especie posee unos cascos de lo más singular, ya que lo que nosotros podemos llegar a percibir como sus rostros son en realidad cascos metálicos, los cuales son decorados por los subterráneos, ya se hace a través de agregar ciertas cadenas metálicas o ciertos objetos del mismo material. A su vez, en este punto nace una curiosidad, y es que hasta el momento nunca se ha visto un subterráneo sin su casco, por lo mismo se desconoce la verdadera apariencia del rostro de esta especie, aunque se nos da una pequeña pista en lo que respecta a su rostro, ya que como tal se sabe que los cascos de los subterráneos poseen unos orificios que conectan directamente con sus ojos, los cuales tienen la función de permitir a los subterráneos observar el mundo exterior. Lo curioso de esto es que existen algunos subterráneos que poseen agujeros extra a comparación de otros, ya que como tal se ha mostrado que existen algunos subterráneos que poseen dos agujeros, dándonos a entender que poseen dos ojos, pero también existen algunos subterráneos que poseen hasta tres agujeros o hasta incluso hasta cuatro, dándonos a entender que el número de ojos dentro de los subterráneos puede llegar a variar. A su vez hay que tener en cuenta que el red subterráneo, el máximo gobernante de esta especie, posee tres ojos, así que dense esa idea. Ya que estamos hablando del red subterráneo, es momento de definir un dato curioso con respecto al aspecto de este personaje, ya que como tal es un subterráneo de lo más singular. Para empezar, se tiene entendido que, bueno, posee una especie de energía alrededor de su cuerpo, como también viene el hecho que posee cuatro brazos y que posee una constitución física de los más deplorables si se le compara con otros subterráneos, ya que, bueno, un subterráneo promedio está relativamente mamado. En cambio, el red subterráneo, si bien tiene cierta masa física, es menor a comparación del resto de su especie. Prácticamente se ve como un fracucho. Esto es algo curioso, ya que en sí esta apariencia se mantiene a lo largo de las diferentes versiones que posee esta especie, lo cual difiere un poco con el resto de decisiones artísticas que se ha tenido de la misma especie en lo que se refiere a sus diferentes versiones. Y ahora, ¿a qué se viene este tema de las versiones? Y es que, como tal, se tiene entendido que esta especie ha pasado por tres versiones. Para empezar, tenemos la versión de ensueño, la cual consiste en la versión imaginaria del sueño de Saitama con respecto a esta especie, ya que nuestro protagonista tuvo un sueño donde se enfrentó a una versión extremadamente poderosa de esta especie, siendo sus características más notables su inmensa fuerza, ya que prácticamente uno solo de los subterráneos fue lo suficientemente poderoso para poder causarle una herida a Saitama, algo digno de recalcar. Un dato curioso con respecto a esta versión de ensueño es que originalmente no poseían a las versiones colosales de los subterráneos, ya que en sí, las versiones gigantes de los hombres topo es algo que es exclusivo del anime, o bueno, fue exclusivo del anime. Esto ya lo veremos más adelante. Posteriormente, nuestro protagonista es despertado por los gritos del rey subterráneo verdadero, el cual también nos revela la verdadera apariencia de los subterráneos, siendo su versión realista. En esta versión podemos ver una apariencia un poco más humorística con respecto a la versión de ensueño, ya que como tal, estos subterráneos que se nos presentan son extremadamente pequeñitos, son más pequeños que los seres humanos. A su vez, en lugar de poseer cascos totalmente detallados y de metal, parece que solamente poseen tela alrededor de sus rostros, algo que difiere bastante con lo ya antes presentado. A su vez, se tiene entendido que su poder debe ser infinitamente inferior al poder que mostró la especie en la versión de ensueño. Pero en este punto se estarán preguntando, pero entonces, si esta es la versión realista, ¿por qué en el manga se utiliza la versión de ensueño? Bueno, esto se debe al factor que en el anime se modificó en cierta manera la apariencia de la versión de ensueño de esta especie, ya que como tal, la versión de ensueño de esta especie del anime es mucho menos detallada que la del manga, ya que para empezar, en el anime se nos presenta unos subterráneos, los cuales poseen unos cascos metálicos no tan detallados, como también se nos presenta a las versiones gigantes de esta especie. A su vez, hay que tener en cuenta que estos subterráneos del anime de ensueño son más fuertes que las versiones del manga de ensueño, ya que uno solo de estos subterráneos del anime fue capaz de destruir un edificio con sus puños. Y bueno, también tienen a las versiones gigantes, por lo que es algo que hay que tener en cuenta. Lo curioso de esta versión del anime es que el re subterráneo también fue modificado, dándole una apariencia colosal y extremadamente mamadísima. Algo que difiere bastante con la apariencia que posee en el manga, tanto en la versión realista como en la versión de ensueño, ya que tanto en la versión de ensueño como en la realista, el re subterráneo prácticamente se mantiene casi igual, ya que bueno, esta es la versión realista del manga, y esta es la versión de ensueño del mismo manga. Prácticamente no hay muchos cambios. En cambio, en el anime lo hicieron de una manera colosal y extremadamente mamado. Y en este punto, es necesario hablar de la tercera versión de esta especie, la cual simplemente es la canonización de la versión gigante de la misma raza de ensueño que apareció en el anime, haciendo que las versiones pequeñitas y debiluchas prácticamente se queden como una apariencia no canónica, ya que fueron reemplazadas por las versiones musculosas, y claro está con el agregado de los subterráneos colosales del anime. Algo curioso es que el re subterráneo no corrió con la misma suerte. La versión hipergigante y musculosa del re subterráneo no fue canonizada cuando se metió a las versiones gigantes de los subterráneos, ya que la apariencia del re subterráneo sigue manteniendo la apariencia que poseía en el manga, tanto en la versión de ensueño como en la versión realista, como podemos apreciar en el siguiente mural. Aunque bueno, como tal, esto no es un mural, sino es una estatua. A su vez, esta estatua ya no es canónica. Por lo mismo, nunca se ha visto una segunda aparición del re subterráneo en el manga, lo cual nos abre con esta incógnita. Podría ser de que el re subterráneo, si vuelve a aparecer, en el improbable caso que vuelva a aparecer, mantenga su apariencia endebre y delgada, o tendrá una apariencia extremadamente mamadísima como se vio en el anime. Puede que sí, puede que no, pero es un poco chistoso que el re subterráneo, siendo alguien fracucho, esté liderando a todo un ejército de seres relativamente mamados, lo cual es un poco muy gracioso si se lo ponen a pensar. Pero bueno, con esto terminaríamos el apartado de descripción. La sociedad de los subterráneos Aunque no lo parezca, los subterráneos poseían una sociedad relativamente avanzada, a la par de algunas sociedades humanas de la antigüedad. Esto nace por el hecho que los subterráneos poseían una inteligencia relativamente superior al resto de kaijins. Normalmente los monstruos poseen una inteligencia promedio para abajo, ya que bueno, son monstruos. Ahora, ¿cómo se sabe que los subterráneos eran más inteligentes que el resto de monstruos? Bueno, esto es debido al factor de que, para empezar, se tiene establecido que la especie logró dominar la metalurgia, la herrería, la arquitectura y la construcción a gran escala. Con el tema de la metalurgia, nace por el hecho que los subterráneos poseen decoraciones hechas de metal junto con sus máscaras. Por lo mismo, se deja implícito que tuvieron que desarrollar la metalurgia. Con el tema de la herrería, nace porque se ha demostrado que algunos hombres topo portan armas como espadas y lanzas, las cuales están hechas de metal. Por lo mismo, la especie tuvo que aprender a usar el metal para poder forjarlos, dándonos a entender que también desarrollaron la herrería. Ahora, pasando con el tema de la arquitectura y la construcción, bueno, consiste en el hecho que toda la base donde se desarrolla la guerra entre los héroes y la asociación de monstruos, se denomina la base de la asociación de monstruos, valga la redundancia. El cual es un nombre muy largo y por lo que en términos prácticos vamos a llamar toda esta construcción como el hormiguero. El tema con este hormiguero es que originalmente no le pertenecía a la dichosa asociación, ya que ellos simplemente ocuparon este lugar, siendo que sus verdaderos creadores fueron los subterráneos. Esto queda evidenciado por el hecho que en esta construcción posee una cantidad inmensa de habitaciones, arquitectura que pareciese de una civilización antigua y bases las cuales pueden albergar grandes cantidades de seres. La asociación con todos los monstruos que posee jamás hubiese sido capaz de construir todo lo presentado. Ahora, si existen dudas, tenemos la pelea del hombre fénix como del niño emperador, tanto en su primera como en su segunda versión. En la versión original de esta pelea se nos muestra una estatua del rey subterráneo, el gobernante de esta raza de, bueno, subterráneos valga la redundancia. Por lo mismo, nace la pregunta, ¿por qué en este hormiguero que está ocupando la asociación de monstruos posee una estatua de, bueno, el gobernante de una especie? No tiene sentido, ¿es verdad? Y es que la asociación en ningún momento se puso a construir estatuas hacia el rey subterráneo. Y es que simplemente el hormiguero fue construido por esta especie, y ellos en algún momento decidieron construir una estatua de su máximo gobernante, la cual se mantuvo allí después de la ocupación por parte de la asociación de monstruos. Ahora, como se mencionó, esta estatua pertenece a la primera versión de una pelea, la cual, como se mencionó, fue rediseñada, ya que tiene una segunda versión. Bueno, lamentablemente, en la segunda versión no se nos muestra esta dichosa estatua, por lo que se queda eliminada es el factor de que los subterráneos construyeron el hormiguero. Pero también nace este segundo factor, y es que dentro de la versión rediseñada de esta pelea, se nos muestra una ciudad antigua dentro del hormiguero, la cual termina desembocando todo un escenario muy lamentable. Y es que en esta misma ciudad en ruinas, se nos presenta todo el cementerio de los subterráneos, dándonos a entender de que esta especie vivía allí, y terminó muriendo en la misma. Y con respecto a los cadáveres de los subterráneos, bueno, prácticamente se ven que empuñan armas, y que, bueno, se están matando entre sí. ¿Por qué los subterráneos se están matando entre sí? Es un factor un poco triste que abordaremos más adelante. A su vez, con el tema de esta estatua del rey subterráneo, hemos formulado una teoría que veremos también más adelante. Ya para terminar con esta sección, quiero hablar sobre un tema un poco controversial, por no decir que es una fumada de mi parte. Y es que yo personalmente pienso que el gobernante supremo de los subterráneos, el rey subterráneo, se elige a través de un linaje sanguíneo. Prácticamente es un título que se va heredando, a través de las generaciones de, bueno, reyes subterráneos. Pero, ¿por qué pienso esto? Bueno, como lo mencioné en descripción, existe una gran diferencia entre la apariencia del rey subterráneo y otros subterráneos. Ya que, bueno, para empezar, el rey subterráneo parece que tiene energía recorriendo su cuerpo, como también posee cuatro brazos. Si lo comparamos con un subterráneo y le quitamos todas estas características llamativas, prácticamente nos queda un subterráneo muy debilucho, ya que el resto de subterráneos están en una composición física muy formida. Y esto en sí difiere en gran medida a comparación de otros reyes y otras razas monstruosas que hemos visto a lo largo de la serie. Por ejemplo, el rey del mar profundo es un seafog, el cual posee una buena constitución física. Sin mencionar que a comparación del resto de su especie, prácticamente es un ser un poco más humanizado. A su vez, también tenemos el tema del rey del bosque, el cual, a comparación de otros forest fog, prácticamente hay una diferencia monstruosa, más que otra cosa en la apariencia, ya que el rey del bosque es un árbol gigantesco, es un árbol monstruoso. En cambio, un forest fog ordinario es simplemente un árbol humanizado. Así que dénse una idea, a su vez hay que tener en cuenta el factor del poder que poseen los reyes y su pueblo. El rey del bosque es una amenaza de nivel dragón, y la gente del bosque a lo mucho es una amenaza de nivel lobo. El rey del mar profundo es una amenaza de nivel demonio, el cual cuando es hidratado, supera en creces la categoría de nivel demonio. Y el resto de sea fox, que están catalogados como de nivel tigre para abajo, o sea, sea nivel tigre o nivel lobo. Como pueden apreciar, existe una distinción tanto física, como en amenaza, con lo que respecta a los reyes y su pueblo. En cambio, esto contrasta bastante con el tema del rey subterráneo y el resto de subterráneos, ya que, como mencioné, pareciera que el rey subterráneo es un debilucho, a comparación del resto de su especie. Por lo mismo, yo formulo que el rey subterráneo y sus características tan llamativas, la energía que recorre su cuerpo y sus cuatro brazos, son factores biológicos que constituyen a un linaje de reyes subterráneos. Como tal, solamente me estoy basando en ciertas apariencias. Y más que otra cosa, esta es una teoría fumada de su servidor. Pero nos daría una buena explicación a por qué el rey subterráneo difiere tanto con el resto de su especie. Aunque bueno, como ya dije, esto es algo muy fumado, por lo que tampoco debería ser tomado mucho en cuenta. Ahora, continuemos con la siguiente sección, una sección muy triste para empezar. La masacre de los subterráneos. Esta es la triste y lamentable respuesta al interrogante que planteamos anteriormente. ¿Por qué si los subterráneos fueron los que construyeron todo el hormiguero? Al final, la construcción fue ocupada por la asociación de monstruos. Como tal, la respuesta a esto nace por el factor que los subterráneos fueron masacrados. Permitiéndole así a la asociación de monstruos prácticamente adquirir toda la inmensa construcción sin ningún tipo de oposición, ya que sus anteriores ocupantes prácticamente estaban en la tumba, así que no había mucho problema en esto. Esta respuesta curiosamente genera otra pregunta. ¿Por qué fueron masacrados? Una cosa que hay que aclarar es que el manga solamente nos ofrece cierta información con respecto a este evento, ya que como tal una cronología de eventos o unos antecedentes importantes solamente se quedan de cierta manera ambivos dentro de toda la franquicia de One Punch Man. Para empezar, hay que tener en cuenta ciertos factores, y es que los subterráneos, como se mencionó anteriormente, son una raza formidable. No por nada la mayoría de esta especie posee una óptima condición física, como también poseen una altura considerable de entre 2 metros hasta el tamaño de un edificio, o sea, se hacen los subterráneos gigantes. A su vez, hay que tener en cuenta los números de los subterráneos, ya que se tiene entendido que la asociación de monstruos poseía a más de 500 monstruos bajo sus filas. Y esto es algo curioso, y es que la asociación de monstruos terminó ocupando todo el hormiguero, pero también había ciertos sectores del mismo los cuales se mantenían prácticamente vacíos. Por lo mismo, los subterráneos, al ser los residentes originales, debieron haber ocupado al 100% toda la construcción. Por lo mismo, los subterráneos tuvieron que haber sido más numerosos que el ejército de la asociación de monstruos, y esto hace que nos reformulemos la pregunta ya antes planteada. ¿Por qué los subterráneos, al ser tan numerosos, y al ser relativamente poderosos, fueron masacrados? ¿Quién pudo haber masacrado a todo este ejército de monstruos los cuales eran relativamente poderosos? Como tal, el manga oficial solamente nos da algunos detalles como ya mencioné. Siendo el detalle más relevante el hecho que Doce utilizó su poder de control mental para hacer que algunos subterráneos se matasen entre sí. Esto lo sabemos gracias a la versión rediseñada de la pelea que tiene este Kaijin contra Sweetmas, donde se nos menciona que Doce se lamenta de no haber dejado a algunos supervivientes de la masacre de los subterráneos, ya que seguramente le hubiese servido útil para una vanguardia en un posible caso que ella misma perdiese, cosa que en sí estaba pasando en esta versión rediseñada, ya que Doce perdió. A su vez se nos muestra el siguiente panel, donde se ve a Doce utilizando su poder para hacer que un grupo de subterráneos se maten entre sí. Esto de por sí ya nos está empezando a generar algunas hipótesis, de que seguramente Doce puede haber sido la responsable de que todos los subterráneos se masacracen. Pero en este punto hay un interrogante, y es Doce, una amenaza de nivel demonio, que a lo mucho ha demostrado ser capaz de controlar a un grupo reducido de menos de 50 entidades, ¿fue capaz de hacer que todo un inmenso grupo de seres sean aniquilados? Es un poco extraño todo esto, ya que si Doce es capaz de hacer eso, ¿por qué Doce es clasificado como un monstruo de nivel demonio y no de nivel dragón? Ya que como tal, un poder así sería capaz de aniquilar varias ciudades humanas. Por lo mismo, Doce por su propia cuenta no pudo haber aniquilado a todos los subterráneos. Dentro del fandom de la franquicia, existe una popular teoría que da una explicación a todos estos eventos, la cual viene de la mano con una explicación un poco ambigua que nos deja el Hombre Fénix hacia todos los cadáveres de los subterráneos, ya que en la anteriormente mencionada versión rediseñada de la pelea entre el Hombre Fénix y el Niño Emperador, estos dos personajes se topan con todos los cadáveres, y el Hombre Fénix le menciona al Niño Emperador de que los monstruos nativos habían perdido su unidad y empezaron a matarse entre sí. Con esta explicación un poco ambigua, nos dan a entender que los subterráneos prácticamente tuvieron una división en su sociedad, y que terminaron enfrentándose a muerte. Para dar una explicación a esto, hay que recordar un punto, y es que los subterráneos en algún momento indeterminado perdieron al rey subterráneo, ya que recordemos que el rey subterráneo intentó conquistar toda la superficie, lo que lamentablemente produjo su muerte a manos de Saitama. Por lo mismo, durante un periodo indeterminado, los subterráneos no poseyeron a su rey. Ahora, con esto explicado, podemos conectar todos los puntos que se dejan suelto, como también mencionar esa popular teoría que se mantiene dentro del fandom, y es que como tal, los subterráneos habitaron todo el hormiguero con relativa paz, no fue hasta que el rey subterráneo intentó conquistar toda la superficie y fue asesinado por Saitama. Los subterráneos, al ver que su rey fue masacrado de un solo golpe, regresaron al subsuelo atemorizados. Debajo de la ciudad fantasma, se empezó a librar una disputa por el próximo gobernante de todos los subterráneos, ya que seguramente los hijos del rey subterráneo, o tal vez otros subterráneos relativamente poderosos, intentaron tomar el poder de toda la agrupación de los hombres topo. Esto fue aprovechado por la asociación de monstruos que en secreto desplegó a 2C, para hacer que algunos subterráneos relativamente importantes dentro de la disputa por el poder empiecen a atacarse, generando aún más conflicto. Al final, toda esta guerra desembocó en la masacre de todos los subterráneos, y los pocos supervivientes de toda esta destrucción fueron escravizados por la asociación de monstruos, seguramente en un intento para tener a algunos escravos que conozcan toda la inmensidad del terreno del hormiguero, permitiéndole así a la asociación de monstruos poder instalarse por toda la inmensa construcción. Y al final, estos supervivientes fueron utilizados por 2C como simples objetos de entretenimiento, haciendo que se masaquen entre sí. Esta cronología de eventos es la más plausible, y la que logra conectar gran parte de la información mostrada en el manga. Aunque hay cierta interrogante de por qué la asociación de monstruos quiso aniquilar a todos los subterráneos, ya que como tal se ha demostrado de que la asociación de monstruos siempre ha querido aumentar sus filas. No por nada despregó a Gouketsu en el torneo de la superlucha, para reclutar a algunos luchadores que quisieran volverse monstruos. Como también despregó a Nia a la prisión de máxima seguridad de la asociación de héroes, para poder reclutar a algunos prisioneros extremadamente poderosos. Por lo mismo, si la asociación de monstruos siempre ha querido aumentar sus filas, ¿por qué instantáneamente aniquilaron a todos los subterráneos, en lugar de hacer que todo este grupo conflictivo se afiliase a la asociación? En este punto se puede decir que tal vez los subterráneos simplemente no querían afiliarse a la asociación, y esto es válido. Pero también nace el interrogante de por qué Yoroyoro no simplemente ordenó a 12 que utilizase a los pocos subterráneos supervivientes como una vanguardia para todo el ejército de la asociación, cosa que pasó con el escuadrón privado de Naringi, que Yoroyoro ordenó a 12 que los controlase para poder aumentar el poder de la asociación. Este es el interrogante principal que existe dentro de esta teoría. Aunque también hay una segunda versión de la misma que podría llegar a complementar esto, y es que puede ser que los subterráneos simplemente se hayan aliado con la asociación de monstruos. Yoroyoro se interesó por todo el poder de la especie e influenció a la subterráneo para que se aventurase a la superficie provocando su muerte, haciendo que los subterráneos se queden sin líder, haciendo de que Yoroyoro intentase tomar el poder de toda la agrupación de subterráneos, lo cual lamentablemente le salió mal, entró el tema de 12 y simplemente ocurrió lo que se mencionó anteriormente. Fueron masacrados, Yoroyoro les perdió el interés y hizo que los supervivientes simplemente sean utilizados como escravos. Como tal, esta segunda versión de esta teoría puede rellenar la incongruencia que demostramos anteriormente. Pero como tal, al no haber nada canónico, simplemente podemos dejarlo como un tal vez sí, un tal vez no, a lo mejor sí, a lo mejor no. En la caja de comentarios invito a ustedes, queridos espectadores, a compartir su versión cronológica de estos eventos. ¿Qué es lo que ustedes piensan, espectadores? ¿Los subterráneos se aliaron con la asociación, pero al final la asociación terminó traicionando a los subterráneos? ¿Los subterráneos fueron masacrados por la asociación? ¿Los subterráneos simplemente se mataron entre sí porque se murió el re subterráneo? ¿O simplemente Saitama bajó y mató a todos los subterráneos, y los subterráneos del sueño son en realidad canónicos? Hay muchas vertientes, hay muchas cosas locas que se puede llegar a teorizar. Por lo mismo, invito a ustedes, mis espectadores, a dejar su propia versión cronológica acá abajo en la sección de comentarios. Que a su vez, hablando de teorías, es momento de hablar de la teoría que nos compete en este video, la teoría principal. ¿Los subterráneos tenían conexión con Dios? En esta teoría, un poco muy fumada a decir verdad, hablaremos sobre una supuesta conexión entre los hombres topo y el supuesto enemigo final de la franquicia, Dios, la cual nace debido a la siguiente imagen, la cual es la ya antes mencionada estatua del rey subterráneo con los dos cien pies gigantes y una esfera en la cima de todo. Esta construcción, como ya se mencionó, ya no es canónica, ya que pertenece a la primera versión de la pelea entre el hombre Fénix y el niño emperador, la cual fue rediseñada, y en el mismo rediseño, no se nos muestra signos de esta dichosa estatua. Pero, durante el tiempo en que esta estatua fue canónica, se generaron algunas conexiones muy interesantes. Para empezar, hay que tener entendido que en esta estatua, se nos representa a dos cien pies gigantes. En la actualidad de la salida de este video, conocemos a esos dos cien pies gigantes, lo que corresponde al cien pies anciano y al cien pies sabio, lo cual es muy curioso, ya que cuando esta estatua era canónica, solamente se conocía la existencia del cien pies anciano, nunca se tenía conocimiento de la existencia del cien pies sabio. Por lo mismo, se podría decir de que esta representación de dos cien pies gigantes, haya sido una especie de antecedente o previa, o tal vez referencia o foreshadowing, de la existencia del cien pies sabio, lo cual de por sí ya nos genera una conexión entre los subterráneos, o por lo menos, el red subterráneo y los cien pies gigantes. Lo cual es muy curioso, pero entonces, si en esta estatua hay una conexión entre el red subterráneo y los cien pies, ¿por qué menciono que hay una conexión también con Dios? Como tal, esto nace debido a la esfera que se encuentra en la cima de esta estatua, la cual parece que es una representación de la luna, aunque bueno, para términos prácticos, vamos a decir que es una representación de la luna, ya que también puede ser una representación de la tierra. La cuestión con esto es que si esta es una representación de la luna, como sabemos, la luna está fuertemente conectada con Dios, y los cien pies gigantes, bueno, ni de qué hablar. Se sabe que en la pelea entre el cien pies anciano y Brass, el héroe número uno de la asociación de héroes, apareció por primera vez ante el héroe Dios. Y bueno, con el cien pies sabio, ni para qué decir, se tiene reconfirmado que este sujeto está vinculado con Dios. Por lo mismo, en esta estatua se nos ha generado varias conexiones. Los subterráneos, o por lo menos, el red subterráneo con los cien pies gigantes. El red subterráneo con lo que parece ser una representación de la luna. La luna con una conexión con los simples gigantes y una conexión con Dios. Prácticamente hay muchas conexiones en este solo panel. Lamentablemente, como ya se mencionó, esto ya no es canónico. Por lo mismo, las conexiones que se plantearon con esta estatua, prácticamente ya no sirven de mucho. Simplemente para teorizar ciertas cositas locas. Lo cual vamos a intentar hacer en lo que queda de esta sección. Ya que bueno, como mencioné en la sección de sociedad, es un poco curioso que el red subterráneo posea una fisionomía un poco diferente al resto de subterráneos. Para empezar, se sabe que el red subterráneo posee una especie de energía que recubre todo su cuerpo. Lo curioso en todo esto, es que se sabe que aquellas personas que tienen contacto con Dios, reciben poderes vinculados a la energía. Veas el caso del Emperador Vagabundo, el cual recibió el poder de poder crear algunas esferas de energía. El caso de Saiko Soroshi, la cual recibió un enorme poder en su energía psíquica. Tenemos el caso de Garou Cósmico, el cual se le confirió el poder de materializar diferentes tipos de energía, desde la atómica hasta una representación de la energía de Saitama, o más que otra cosa, la fuerza del mismo Saitama, a base de sus modos. Creo que ya se están dando cuenta por donde voy, y es que el red subterráneo posee energía dentro de su cuerpo. ¿Podría ser que a lo mejor el red subterráneo se contactó con Dios y es por eso que posee esta energía alrededor de su cuerpo? Y por lo mismo el red subterráneo terminó construyendo toda esta estatua para hacer una referencia a su conexión con Dios. Esto es muy fumado, pero podría dar una explicación a la tan extraña apariencia del red subterráneo. Pero antes de terminar con esta sección, quiero darle una segunda oportunidad a esta teoría, más que otra cosa referente al mural de sacrificio de Orochi. Ahora se estarán preguntando, ¿Qué tiene que ver este mural con los subterráneos? Como sabemos, el mural de sacrificio de Orochi está ubicado en un templo, el cual está ubicado por debajo de todo el hormiguero, en lo más recóndito del centro de la tierra. Pero, ¿no les parece curioso que este templo esté ubicado por debajo del hormiguero? ¿No es descabellado pensar de que esta especie haya sido responsable de crear toda esta instalación? Ya que bueno, sus cuerpos están adaptados para el subsuelo. Por lo mismo, pudieron haber soportado todo el ambiente de este lugar. A su vez, se tiene entendido que los subterráneos son buenos arquitectores. Por lo mismo, pudieron haber creado todo este templo en homenaje a Dios, que se le tiene que dar un sacrificio. Por lo mismo, podría ser que la estatua antes mencionada y de la cual hemos teorizado varias fumadas, haya sido una primera versión de este mural de sacrificio de Orochi. Yo solamente les planteo esta interrogante. Pero bueno, dejemos de lado tanta pantomima y de varias teorizaciones muy fumadas y empecemos con datos canónicos con respecto al poder de esta especie. Capacidades de la especie. Si bien en primera instancia se puede pensar de que los subterráneos son una especie poderosa, debido al factor de que para empezar la mayoría de sus miembros están mamadísimos, poseen algunos ejemplares de tamaño colosal, son capaces de brandir armas como espadas y lanzas, a su vez se ha demostrado el hecho que son relativamente inteligentes. De allí, como pudieron haber construido todo el hormiguero, con lo que corresponde su arquitectura y también toda la metalurgia que tuvieron que haber desarrollado para poder decorar sus cascos de metal. Por lo mismo, se puede llegar a pensar de que los subterráneos son una especie muy poderosa. Lamentablemente, nunca se nos ha especificado un límite en todo este poder, ya que para empezar, tenemos entendido que la especie fue masacrada, por lo que a pesar de haber poseído ciertos dotes, tanto físicos como psicológicos, esto no evitó que fueran aplastados, por lo que su fuerza no es tan grande, pero tampoco es tan pequeña. Ahora, pasando con una escala de niveles, como por ejemplo, un subterráneo promedio equivale a un monstruo de nivel tigre o lobo, o un subterráneo gigante equivale a un monstruo de nivel dragón, es actualmente desconocida, ya que solamente el manga oficial nos proporciona la información de la red subterránea, el cual es catalogado como un monstruo de nivel demón. Como pueden apreciar, ya hemos terminado de repasar todas las capacidades de la especie subterránea, pero esta sección aún continúa, y es que es necesario hablar sobre las capacidades de los subterráneos de la versión de ensueño, más específico de la versión de ensueño que nos proporciona el anime, ya que como tal, estos subterráneos son una amenaza extremadamente poderosa, uno solo de ellos fue suficiente para provocar una herida en Saitama, alguien que a pesar de haber sufrido ataques de prácticamente una bomba nuclear, no había recibido ningún rasguño, así que dense esa idea, todos los subterráneos en conjunto representan una amenaza de nivel dios, aunque claro, está refiriéndonos a la versión de ensueño de esta especie, pero, ¿por qué es clasificado como una amenaza de nivel dios? Bueno, es clasificado como una amenaza de nivel dios debido al factor de que la descripción de esta amenaza es que prácticamente la humanidad está 100% garantizada de que va a ser aniquilada, y con el tema de los subterráneos de ensueño prácticamente iban a hacer eso, ellos mencionan de que solamente se habían tomado en serio toda esta conquista cuando se encontraron con Saitama, y es que antes de él simplemente estaban atacando de una manera no organizada, así que yo les planteo esto, si los subterráneos atacando de una manera relajada a la superficie pudieron aniquilar al 70% de la humanidad imagínense que hubiese pasado si los subterráneos se hubiesen puesto en modo serio, prácticamente se hubiesen aniquilado al 99.99999999 de la raza humana, siendo ese último dígito Saitama, ya que como tal a pesar de ser una amenaza de nivel dios dentro del sueño de Saitama no pudieron ser suficientes para enfrentarse a nuestro querido Calvito, ya que al final terminó extinguiéndolos, lo cual es curioso en cierto sentido, ya que Saitama terminó extinguiendo la versión de ensueño y tuvo cierta participación en la masacre de los subterráneos de la realidad, lo cual es algo chistoso en cierto punto. Vaya, 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 ha sido un video de lo más interesante, debo admitir que me gustó mucho la realización de este video, más que otra cosa por las teorías locas que nos hemos aventado dentro del mismo, aunque bueno, también este video tiene cierto malestar dentro de mi persona, ya que como tal ha sido un video extremadamente complicado de realizar, debido a dos factores, para empezar, me he demorado en acostumbrar a los términos de One Punch Man, para que se den una idea, en las primeras versiones del audio del apartado de descripción, estaba diciendo prácticamente cosas como por ejemplo, los subterráneos son una especie de mi humana que habita el subsuelo del nuevo mundo, prácticamente estaba metiendo a los subterráneos en el universo de Overlord, algo que para empezar me costó mucho darme cuenta en primera instancia, ya que incluso cuando estaba editando el video, me di cuenta que cometía dichos fallos, es más, no sé por qué en algún punto cuando estaba hablando de las capacidades de la especie, había mencionado que su capacidad de supervivencia en el subsuelo era algo parecido a los coagoas, dense esa idea, me costó mucho darme cuenta que esta especie pertenecía a One Punch Man y no a Overlord. El segundo factor que hizo que este video sea un poco complicado de crear es debido al desconocimiento del rediseño de la pelea entre 2D y Sweet Mask, ya que, como tal, yo solamente tenía entendido que se había rediseñado la pelea entre el niño emperador y el hombre fénix, como también el rediseño de la pelea entre los discípulos de Atomic Samurai, Evil Art Natural Water y la pelea entre Orochi y Saitama. Yo tenía entendido que estas peleas fueron rediseñadas, pero nunca me había enterado que la pelea entre Sweet Mask y 2D también había sido rediseñada, ya que en sí, dentro de esta misma pelea se nos muestra un concepto muy importante para hablar sobre la masacre de los subterráneos. Por lo mismo, en la primera versión de este video, toda la sección de la masacre había sido omitida, y es más, la versión de la fumada loca de la estatua y la conexión con Dios prácticamente estaban integradas en sociedad, como una simple mención a esta estatua no canónica, para que se den una idea de ciertas cosas que fueron omitidas en el primer video. Por lo mismo, cuando me enteré que había un rediseño, prácticamente empecé a rehacer todo este video. Una cosa es cometer el error de decir que los cuaguas poseen un pelaje de tonalidades verdes, y otra cosa es decir que los cuaguas poseen un pelaje totalmente verde. Por lo mismo, me dispuse ahora a hacer todo este video. Pero bueno, muchas gracias a ustedes, queridos espectadores, por quedarse hasta el último escuchando mis desvaríos. Recuerden que si quieren apoyarme, no deben dejar un like como una suscribida, como también pueden compartir el video con el resto de fanatiquillos del mundo de One Punch Man, en especial con aquellos si se preguntan qué pasa con los subterráneos o si esta raza de hombres topo tiene algo más que ofrecer dentro de la franquicia. A su vez también pueden compartirlo con aquellos fanáticos que buscan algunas teorías muy fumadas. Pero bueno, en cualquier caso yo me despido. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!